Veo que está a 250 dólares, dije, ay no Dios Santísimo Y me taparon el baño Les traje carnitas ahorita a las niñas para que coman, miren Unas carnitas allá de la tienda mexicana Y frijolitos, a que se echen un taquito Ahí están, ajá Y buenos días chicas, estamos a domingo Ahorita yo les llevo las tortillas, hija Se está calentando Estamos a domingo y es 29 de agosto muchachas Y ya, ahora sí, un día antes de comenzar nuestra rutina de todos los días No me he bañado, me voy a meter a bañar un ratito Nada más termino de editar un video para mi otro canal ¿Qué más? Y yo creo que es todo Les edité un video bien cortito ayer, pero no importa El chiste es subir lo que tengo Dije, este es súper corto Lo voy a mezclar más días, pero dije, no, así Porque cuando también hago los videos muy, muy largos Mi computadora se me empieza a calentar y a descomponer Entonces, por eso es que dije, no Ya mejor me voy a esperar Y ya hoy les subo Pero aquí estamos Ya que estén almorzando Ya son las 11.20 chicas Se almorzan un taquito de carnitas Y este Muchachas, no les he blogueado nada Lo que se dice nada Es que hoy anduve con muchacha Les cuento lo que me pasó Brevemente No me la van a creer Pero se tapó mi baño Se tapó mi baño, chicas Le echaron más papel de la cuenta Y usualmente traigo el papel que se llama Angel Soft Pero esta vez traje el Charmin Y me taparon el baño Entonces, ya nada más cuando me di cuenta Que fui a hacer del uno, ¿verdad? Que voy y que le bajo Y que yo, digo, ¿qué pasó aquí? Entonces, han de haber sido los niños Pues ya Hay un conejito Aquí en la casa de mi hermana Vine a recoger a Sammy y a Citlaly Que estaban con Mari Y aquí está un conejito Pero, anyway, chicas Todo se salió Todo, todo se me salió, chicas Todo el baño, los pisos Todo, 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 todo Entonces, lo que tuve que hacer es Desinfectar Ya, mi vida Por el otro lado Por allá Tuve que desinfectar todos los pisos Tallar No, no, no ¿Ustedes se imaginaron? Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ustedes se imaginarán, ¿no? Entonces, ando bien cansada Sí, mi amor Pero, dije, no Súbete, bebé Pero, dije, tengo que Este, sacar las fuerzas Porque ya mañana es lunes Y es comienzo de semana Entonces, preferí dejar todo Ya bien limpio hoy Para mañana Empezar con mi rutina, ¿no? O sea, no decir Ay, que porque tengo Todo ese tiradero No voy a hacer ejercicio No voy a hacer No, 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 no Dije, hoy Me esclavizo Hoy, domingo Porque, aparte, estuvo lloviendo Estuvo como una tormenta Y las niñas no querían hacer Pues, ahora sí que Mucho Entonces, dije, ya Mañana Hoy me esclavizo Hoy me esclavizo Hago mi video Para mi video Para mi canal Mi segundo canal Edito mis videos Para mis vlogs Limpio de mi casita Y ya mañana Pues, a la corredera Voy a estar Al 100 No, chicas Así es que Mañana empezamos a la rutina Mañana hago ejercicio Hoy no pude hacer Pero me he estado Me he estado cuidando En la comida No he estado comiendo Este, como usualmente Como un poquito de más Porque digo Bueno, fin de semana Me lo merezco Pero me lo merezco Pero quiero bajarle un poco más A la grasa, chicas Entonces Vamos a cuidarnos Miren, aquí está mi Aliana Ya está mi Sammy Está mi Zitlali Y aquí vienen mis polluelos Muchachas Y me voy a poner a lavar Eso es lo que voy a hacer Esta semana Y este Voy a ponerme a lavar Y ya A acomodar ahí Me puse a acomodar Mi closet Que estaba Un despapalle Y poco a poco Estoy arreglando Rincones de mi casa Que me Que había algo Como que Ay, güey Estos pelos Que sentí así Como que necesitaba Arreglarlo Entonces ya poco a poco Estoy arreglando Los rincones de mi casa Dice que Sammy Se pone triste Cuando va a la casa Que se siente Se siente muy solo Porque pues no juega No tiene hermanitos Ni nada Pues soy un hombre En la casa Y dice que se siente Muy solo Pero por eso Lo dejo venir con mi hermana Porque aquí están Por los niños Mis sobrinos Y Sammy Como que interactúa Con ellos Obviamente las niñas No pueden jugar Lo que juega O no les gusta Y es entendible ¿Verdad? Pero se divierte Cuando viene Y me da gusto Eso me da mucho gusto Ahorita los voy a llevar Yo creo Mechdanos Quieren algo de Mechdanos Hace rato comimos Frijolitos Con carnitas Compré carnitas Poquitas carnitas A tienda mexicana Y hasta ratito También unas pesadillas Con frijoles Pero Sammy Y Tlalicro No comieron Entonces ahorita Les voy a agarrar Algo de Mechdanos ¿Tú vas a querer algo ahí? ¿Sí quieres algo? Entonces le voy a agarrar También algo ahí Ya se está poniendo Un poquito fresco Con la lluvia Y con la tormenta Como que se Se bajó un poco El calor Gracias A vosotros Gracias Vamos a probar El chicken sandwich De aquí De McDonald's Que es como A la parrilla No lo he probado Vamos a probar A ver qué tal Le digo a Halín Que no me acostumbro ya A comer Tanta grasa Este Como que me Empezó a dar como Asquillo Pero miren que Ese Mechdanos Que está A ese bueno A ese Mechdanos Que vamos Como que Ya tengo Tengo dos años Yendo ahí A tratar de comprar Un café frío ¿Verdad Halín? Un frappuccino Frappé ¿Cómo se llama? Frappé Frappé Y todas Todas las veces Que voy ¿Qué crees que me dicen? Cuando les digo ¿Qué crees que me dicen? La máquina de comercio Está rompida Ahora mismo Está rompida Está rompida Pero siempre nos dice Lo mismo Digo You know Let's know Pero nos dieron Yiren Nos lo vencían Yiren Vean esto Yo no me comí Yo no me comí el pan Dije Me voy a comer Nomás un pedazo Miren Es que no se ve Pero el pedazo De la carne De Citlaly Miren Toda la hamburguesa Estaba así No es mentira No es mentira Yo me comí Un pedacito De No un pedacito Si me cabe Pero miren Todo Miren quemado Es que no se alcanza La hamburguesa Está quemada Mi hamburguesa De pollo Que pedí Y le quité Este pan Ya para no hacer Vean esto O sea Se pasan ahí Y las papas Como que cuando Le cambian el aceite No sé Sigue conmigo Porque yo tenía hambre Porque yo me comí Un huevito Hace rato Cuando rompí el ayuno Me comí un huevito Pero como no había espinacas No he ido Al mandado No tengo nada De mandado Así como fresco Y cosas Así como para hacer Y pues dije No Me lo voy a hacer solito El huevo Y me lo hice solo Y como que no me Quedé satisfecha Entonces dije ¿Saben qué me voy a comer ahorita? Los voy a acompañar Con una hamburguesa Este es pollo Los agarro descuidados Yaca Y dije Me voy a comer una hamburguesa Con ellos Pero Pero sabíamos Que este mitrano Nos da mucho que decir Ay Ali Eres tan limpia Ya estás limpiando Tu pedacito Mira Se pone limpio Este pedacito Me trajo un pedazo Del de ella De la de él Porque dice ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira La de Samy está más o menos Pero si le digo Que está mala No se la come Entonces le digo ¿Y qué piensas de mi hamburguesa? Le digo Oh no Tu hamburguesa Se ve deliciosa Dice Vamos a compartir Le digo No Es que ya me llené Pero no se pongan Con las ganas Miren Me trajo un pedazo De almuerzo Es bien Bien amoroso Mis amigos Es un niño Muy amoroso Bueno Hoy les subí dos vlogs A ustedes Muy cortitos Me pasé De la raya Pero ayer no vloggué Muchachas Quería un descansito Ay baby Ay 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 Me mata aquí esto Pero hagan de cuenta Que todas las vlogueras No nada más yo Como estos días Por ejemplo Ya hoy estamos A 29 30 31 Tenemos que subir videos Porque si no Ahora si que ya Al final de este mes Ya es como si Cortara nuestro cheque No Son Como se corta El cheque de YouTube Entonces dije No tengo que subir Porque pues Aunque sea algo Para que también Mi analítico Mi Pues mi Así un asunto de YouTube No se empiece a bajar No es por eso también Que aunque sea cortito Se los mando Como quiera Ahí los tengo Y esos son más fáciles De editar Y no solo fáciles de editar Pero mi computadora No se me sobrecarga Y pues ustedes Ay si no tiene nada que hacer Pues también se entretienen Un ratito con Con esta mujer Con esta doña La señora Karen Pero aquí me la paso Un domingo con mis hijos Chicas para mi siempre es Una bendición Estar con mis niños Y me vuelven loquilla Ellos saben Pero De verdad que Cuando no están Que están en la escuela O cuando van a la casa De mi hermana O así digo Ay Dios que hago Me faltan mis hijos Me hacen mucha falta ¿Qué pasó? Quiero enseñarles Estos tenis Que le compré A Ciclali Son de la tienda Skechers Pero acá de una tienda Acá Esos son los de Ali Es una tienda de acá En Haznos más para acá mami Aquí arribita Aquí ponlos si quieres En la tienda Acá de Michigan Pero Este Son como los que Están usando ¿Verdad Ciclali? ¿Dónde? ¿Dónde loco? ¿Había de otros colores? Sí Oh sí Les dije que me iba a bañar No me bañé Pero un ratito Ya me voy a bañar Ya nada más voy a recoger Aquí este asuntito Y me voy a bañar El otro día Que fui a la HomeGoods Muchachas Bueno en el video De mi otro canal Van a ver que fui Así fui A las tiendas No Hasta que te bañes hijo ¿After? No Primero bañate Luego te acuestas ya Claro que sí ¿After? ¿After when And then show me? Ajá Entonces ya te duermes ¿Está muy frío y caldo? Sí mi amor You need to shower Your body needs to ¿Ok? Entonces muchachas Also that will make me Expo Yes Bien cozy Compré este espejo Déjenme Están enciendo la luz Lo compré En la HomeGoods Fíjense Fíjense Puso afuera Miren Fue este espejo Que compré Muchachas Y No me costó caro Y ahora que lo veo En Amazon Veo que está A 250 dólares Dije Ay no Dios Santísimo Eso yo no hubiera pagado Pero Me dicen mis hijas Que no les gusta Que lo regrese Que este no es Mi estilo Pero a mí sí me gustó Muchachas Aparte porque Son difíciles de encontrar Pero ellas me dijeron Que no les gusta Entonces no sé Si lo regrese Ok Y aquí está Miren El vestido El vestido Los zapatos De Citlaly Son estos Miren A ver mami Miren Son estos Tenis nuevos Ay qué bonitos Citlaly Están bonitos mami Oh yeah Y Camila Baila Oh qué bonitos De verdad Están muy muy bonitos Muy chulos Déjenme nada más aquí Para ver Lo que dejaron Aquí de su papá Pero sí chicas Este Un dominguito En la casa A veces A veces uno debe De hacer eso ¿Va? Para que tanta salida Ay Ay medio raro ¿Qué es? What happened? ¿Por qué se enojan? No se no El que se enoja Pierde Janine El que se enoja Pierde Yo creo que no Les voy a hacer No les voy a hacer Mi lonche Para mañana Porque no fui A comprar Mandado Y no voy a tener Que echarles De lonche Ya mañana Que pongan Ahí de la escuela Pero es que dicen Que no les gusta Porque está bien 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 malo El lonche De ahí Pero No fui muchachos Y la verdad Que Eso de ahorita ir Como que no me Lleva mucho la atención Digo ya mañana Ya vas ¿Qué quieres mi amor? Sí Pero vas a limpiar La mesa El pedazo Donde teniste Porque parece Usted un pollito ¿Sí? Pareces un pollito Si quieres tú también Pero vente Vente primero Pónteme ahí A limpiar tu pedazo Tu pedazo Samuel No quiero Boronas en el suelo Por favor Y ya Samuel por favor Báñate Para que Citlaly Se bañe La siguiente Que sea ella Que mi hermana Se fue al baile Se fue al baile Con su esposo Ay qué raro Mira Está Está even open No tiene nada Miren Está sola Era Era Un paquete de paletas No tiene nada ¿Verdad? Nomás aire Tíralo Amiguita Vean Ciérrala Y se fue mi hermana Muchachos Al baile A ver al grupo firme Me dijo Ándale Karen Vamos Vamos Me dijo Desde la otra vez Habíamos quedado Pero le dije No María Es que Los niños Muchachos ¿Con quién los dejo? ¿Con quién los dejo? Y pues no ¿Verdad? Por eso Aquí mejor No está ni lejos Es aquí mismo En Michigan En Pontiac Pontiac, Michigan Ahí es donde vino El grupo Papito Pero ya bañarse Mi amor Ya bañarse Para que las chicas Vean a Usami limpio So you're squeaky clean ¿Sí? Pero vamos a lastimar Honey No hay mochi Que me regales Miren ya ven Como algo Ya quiero estar de De gula No hay nada ¿La verdad? ¿Ya se acabaron El mochi? Bárbaras Bárbarasas Esta es la situación De la sala Ahorita Me avilé a lochi Y pues ahora sí Me despido Chicas Porque ya son Las 9.15 De la noche Y voy a ponerme A editar Un vlog cortito Para mañana Y pues ya Mañana le empezamos La rutina Y nos vemos Ahora sí Hasta el próximo vlog Bye chicas Chicos Bye chicas 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 Bye chicas